Arrancamos esta masterclass, esta charla sobre temas de productividad, es decir, cómo poder ser un poquito más eficientes en nuestro día a día, cómo poder ser más productivos. Si somos arquitectos y arquitectas, pues de alguna forma tenemos nuestras particularidades que también las iremos tocando a lo largo de la charla y vamos a dar unas cuantas claves para que nuestro día a día sea realmente más eficiente. Esto no es algo que nos inventamos, aquí está yo, no es que este pin y bajo de repente nuestros colaboradores son súper eficientes porque sí, precisamente en nuestro caso tenemos un gran problema con el exceso de cosas que queremos siempre hacer y precisamente por eso y que igual tampoco somos especialmente organizados de partida, hemos tenido que aprender un montón de cosas que valen. Ahora que las hemos aprendido, cómo es nuestra vida y miramos antes y miramos ahora y realmente que trabaja. Cierto, la mayoría del tiempo somos capaces de hacer un poquito más en un poco menos de tiempo y sobre todo con más calma. Entonces, bueno, desde ahí hasta aprender a delegar y aprender a trabajar con otra gente, pues todo un recorrido, todo el mundo, no es paz. Cuatro claves y ya está. No, no, no. Cuatro claves hay que tenerlas claras, pero luego hay que transitarlo, ¿no? Entonces, de todo esto es de lo que íbamos hablando. Pero antes de nada dejarnos que nos presentemos un momentito porque muchos nos conocéis, pero no, 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 no. Y estos de este pinibar, ¿de dónde han salido? Bueno, para nosotros es muy importante como recordar que empezamos en Estella y seguimos en Estella. Estella es un pequeño pueblo del norte de España, de Navarra. Y, bueno, desde el 2009, 2008-2009, llegamos aquí, montamos nuestro estudio de arquitectura, es decir, somos arquitectos y arquitectas como vosotros y con eso que hemos sido de arquitectos y con todo lo que hemos hecho, hemos ido aprendiendo de aquí, de allá, de internet, de vida digital, de productividad, de un montón de cosas, de temas de crecimiento personal que nos han servido para terminar siendo también más productivos, desde entendernos a nosotros mismos mejor. Todo eso ha sido como un proceso, pero no hemos dejado de ser arquitectos, esto es lo importante, ¿no? Para nosotros la diferencia está en que cuando estábamos aquí en Estella con nuestro estudio de arquitectura llevamos clásico, desde el 2000, el sol 2009, cuando lo montamos, desde el 2003 montamos el estudio hasta el 2009, el 2008 que llegó la crisis, en esos cinco o seis años, pues bueno, éramos un estudio de arquitectura que básicamente lo que queríamos era hacer arquitectura. Nos iba bastante bien, habíamos hecho alguna familia que estaba guay, habíamos ganado un par de cursos de arquitectura, estábamos construyendo ya un estudio que mola mucho, lo hicimos con mucha ilusión, salió muy bien. Entonces, bueno, nuestra idea era solo ser arquitecto, no teníamos ni idea de estrategia empresarial, de productividad, de nada. Sobrevivimos, porque yo ahora lo veo con una cosa de sobrevivir, con un estudio de arquitectura dirigido por nosotros, sin tener ni idea de cómo dirigir un estudio de arquitectura. Entonces, bueno, claro, yo digo, y mirando desde la vida que nos fuese bien. Pero bueno, nos fue bastante bien hasta que llegó la crisis y como a la mayoría de la gente, pues lógicamente, ese no había que nos estuviese. Y dijimos, ¿qué podemos hacer más allá de la arquitectura? Y a partir de ahí, pues empezamos a inventar cosas. Entre ellas, inventábamos una asociación que era la Asociación Sostenible, que de hecho todavía existe. Y solemos hacer talleres con niños. Hemos hecho siempre, o sea, desde el 2008 llevamos haciendo talleres con niños, aunque sea uno al año, aunque sea dos al año, siempre hemos hecho. Es una cosita que a nosotros nos ha gustado mucho, desde su momento hicimos un montón y que siempre la tenemos muy presente. Pero lo que fue decisivo, más allá también de entrar con el tema de la tesis doctoral y planteamos todos los cursos de doctorado y estar como muy metidos en el mundo académico, que por un lado, al principio parecía como que íbamos a ir más por ahí. Pero bueno, lo que cambió todo de manera radical fue el blog de Stephen Ibarro, en el cual de repente empezamos a compartir las entrevistas que hacíamos con arquitectos, arquitectas, con todo España, sobre todo nosotros, de alumnos a profesos o cursos, en aquel entonces, y cuando empezaba el blog, 2008, 2009, 2010, y entonces, bueno, nos fuimos compartiendo a la vez que hablábamos del estado de la profesión y fue un blog que rápidamente se posicionó y esto nos ha dado muchísimas alegrías. Ya voy a ir entrando en temas de productividad porque una de las alegrías que fue, fue que se nos ocurrió empezar a escribir sobre productividad en el blog, después de haber escrito muchísimo sobre identidad digital, y estos temas de productividad de repente, pues que a la gente le hacía mucha gracia y que le servía, ¿no? Nos llevábamos, estudiábamos mucho el tema de productividad, pero lo llevábamos un poquito al terreno nuestro, al terreno de los arquitectos. Entonces, esa combinación, pues funcionó muy bien, a la gente le ayudó, y de ahí, pues fuimos evolucionando y hemos escrito un montonazo de artículos sobre temas de productividad. También tenéis algún podcast, queréis investigar, o no es una cosa que está mal. Entonces, ¿de qué va esta charla? Pues un poquito ya os he contado de dónde sale Stephen Ibarro, pero me interesa mucho que afianzemos cuáles son las ideas, los conceptos claves para que podamos ser más eficientes en nuestro día a día. A partir de ahí, pasaremos a qué herramientas digitales usamos nosotros, o si pueden servir, y luego os daremos un poquito algunas ideas de lo que es GTD, que es el sistema de eficiencia personal más potente del mundo. Al final de todo esto, sin extenderme mucho, el que quiera que se quede un ratito más, serán cinco minutos, en el cual os hablaré de nuestro inminente curso de productividad que dura 20 días, y efectivos, que al final se va a un mes, y bueno, creemos que está muy bien, y además os haremos una promoción específica para la gente que esté viendo este vídeo, y que bueno, si os animáis a subirse al carro, pues seréis muy bienvenidos, muy bienvenidas. Arrengamos. Si no os habéis preparado un cafetito, un té, o estáis tranquilos viendo esto, os animo a parar. Desconectar redes sociales. No va a estar mucho rato, va a ser media hora larga, una hora como mucho, así que si veis que esto tiene interés para vosotros, os animo también como a parar redes sociales, dejar el público un poquito de lado. Es muy tentador estar oyéndome de fondo mientras contestas correos. Es tentador y es totalmente normal, y si así lo consideras oportuno, pues sigue con ello. Pero sí que yo te diría que igual vale la pena comparar con eso, centrarnos en lo que estamos. Voy a ser muy concreto, voy a dar ideas muy precisas. Creo que aunque suelo sea como un manual, pum, de ir apuntando las cosas que realmente son importantes, y ver qué puertas hay que luego transitar, hay que luego abrir, pues yo creo que os puede servir. Entonces, os animaría como a parar, respirar, y desde ahí, pues, abarcar. Porque no me había dejado una luz de encender. Ahora ya estamos todo iluminados. Vale. Cositas importantes. A la hora de entrar en el tema de productividad. Si habéis trasteado un poquito sobre el tema, habéis mirado en otros blogs, o habéis visto cursos de productividad, cada vez aparece más gente que promete que un pispás te va a enseñar las claves de productividad de tu vida va a pasar a otro nivel, hablar de ultra productividad, productividad extrema, cosas que es justo lo contrario de lo que nosotros hemos ido aprendiendo y hemos ido integrando. Nosotros no vamos por ahí para nada. No tengo ninguna intención de estar 10 horas trabajando y ser la bomba, ser una puta máquina de trabajar. No me interesa absolutamente nada. Y lo que nos interesa a nosotros es decir, venga, si en vez de 8 horas o 10, trabajamos normalmente los arquitectos y arquitectas, pasamos a trabajar 7 o 6, qué bien, porque tendremos esas 2 horas, esas 3 horas para estar con nuestra familia, para estar con nuestras aficiones o para estar con nosotros mismos. Ya está. No pretendemos más. Y si esas 6 o 7 horas como mucho que vamos a trabajar, lo hacemos con calma, sin estar como pollos sin cabeza que no sabemos ni dónde estamos, pues mucho mejor. En estos 5 o 6 años que ya llevamos con un tema de productividad súper centrados, la mayoría del tiempo estamos así, estamos bien. Y puntualmente, como hace poco, nos ha pasado, por eso digo que nosotros somos humanos como cualquiera y a veces incluso sabiendo las cosas fallamos, pues bueno, generalmente estamos en ese estado de más o menos tenemos todo controlado, sabemos hacia dónde vamos y lo vamos haciendo con calma, que es muy importante para nosotros. Entonces, por aquí van los tiros. Siempre procuramos empezar este tipo de charlas con el libro de hábitos atómicos de James Clear, que es una maravilla. De hecho, debería estar por aquí. James Clear, para poco. Como suelo decir, si os queréis quedar solo con una cosa de esta charla, quedados con esto. Ya está, hasta aquí, ha valido la pena. dices hábitos atómicos, James Clear, te vas a Amazon o te vas a la librería de donde sea, lo encargas, lo compras, 20 euros, paz. O sea, tu vida sube a otro nivel. entiendes mucho mejor por qué haces las cosas y por qué no las haces y tú no podrías tener hábitos mucho mejores. Es decir, en gran parte, o sea, funcionamos desde tres motores, por un lado, lo que es la parte emocional de la persona, por otro lado, lo que es la cabeza y los sentimientos y por otro lado, qué es lo que hacemos. Entonces, en este qué es lo que hacemos, entra muchísimo en juego el tema del crear, desde el crear, nosotros creamos y desde el crear, la creatividad y desde la creatividad, qué hábitos en el día a día nos sientan bien, nos vienen bien. Cómo podemos inaugurar el día de una manera realmente eficiente. Cómo podemos tener rutinas y pautas de conducta que nos hagan tener una vida mejor. Todo esto, no vale con saberlo cognitivamente. Hay que tener un plan de entrenamiento. Nosotros nos entrenamos en esto y nos entrenamos y aún así a veces fallamos también y fallamos mucho, pero hemos mejorado una barbaridad y somos capaces de concatenar, encadenar hábitos saludables seguidos y nuestra vida va cambiando en todos los niveles, desde la alimentación hasta el ejercicio, hasta el sueño, hasta la meditación, hasta las rutinas de la mañana, todo. hasta ponerme a la noche con una ducha en el agua templada fría porque entiendo yo que por lo que sea es mejor y digo, bueno, y eso que yo he entendido y se acerca, me acerca a los objetivos que es una verdad que a mí, por ejemplo, eso no me gusta, pero nada, da igual. Yo algo integrado, eso es bueno para mí y como soy bastante disciplinado y el que no lo sea, pues se tiene que ejercitar más en eso, pues dices, venga, ¿cómo me va a ayudar esto a ser más eficiente? ¿Cómo una vida sana de comer, una alimentación sana, que también estamos cambiando muchísimo, nuestros patrones de conducta a la hora de alimentarnos? Todo esto que va como en periférico a lo que es realmente la productividad es tan importante o más que cualquier herramienta digital, ¿vale? Por eso, si queréis ser realmente eficientes, dices, venga, oye, que a mí este, lo lezo a este piñe barro, es un chapas, que yo ahora no tengo tiempo de más, que ahí se me hace tarde, me voy. Perfecto, que no te olvides, hábitos atómicos de James Cree, lo compras y pum, y ahora ha valido la pena este ratito, y ahora ha valido la pena que yo me ponga aquí para que os cuente estas cosas. Para nosotros, una vez que tenemos claro que hay que mejorar mucho el tema de los hábitos y hay que leer, estructurar y practicar, esto por ejemplo, en nuestro curso de productividad es bastante extenso, son 21 días, casi un mes, al final ahí vamos provocando diferentes dinámicas que hacen que la gente vaya entrando en pequeños procesos de mejora de esos hábitos. ¿Significa eso que en esos 21 días cambia la vida radicalmente? No, pero igual hacen uno o dos hábitos que antes no tenía la gente y de repente dicen ahora lo he pillado cómo iba esto. Esto no es como en las navidades que digo, ah, el propósito es del año nuevo que nunca se cumple debida interés porque nuestro cerebro no está preparado para funcionar así, está preparado para funcionar de otra forma y de eso hablamos en el curso, ¿vale? Pero para nosotros es súper importante el tema de las sinérgenas. Es decir, si yo os estaría contando que este Pini Barmo somos Agnieszka y Lorenzo, pues estaría haciendo el indio. ¿Por qué? Porque desde el principio empezamos a colaborar con gente. Desde el principio, desde el principio, desde el principio, incluso Usua, que es la primera chica que empezó a colaborar con nosotros y ya que va en el blog que este Pini Barmo lo hizo cuando éramos en esta etapa de arquitectos. que hay gente que ya está colaborando siempre. Y muchas veces como que esta cosa de arquitectos es como, yo firmo, yo hago, yo soy el del blog, yo no sé qué. Pues no, eso no es para nada real. Y gracias a que sabemos colaborar con gente, hacemos inercias y este Pini Barmo llega a muchos. Hacemos muchos cursos de digital, de productividad, y hacemos aquí cafés, y hacemos debates, y publicamos un montón de artículos y llevamos las redes sociales y los blogs de bastante gente. Es una cosa que evidentemente estamos como detrás, pero que también lo hacemos nosotros. Nosotros este Pini Barmo, pero no este Pini Barmo es que Lorenzo, este Pini Barmo que somos nosotros y nuestros colaboradores. Entonces, cómo colaboras con otra gente es súper importante. Desde las herramientas digitales que usamos, cualquier estudiante de arquitectura a día de hoy, dice, ahí va, quién me va a calcular las instalaciones, quién me va a calcular las estructuras, quién me va a hacer la memoria de no sé qué, quién me va a ayudar a venderme mejor, quién me va a llevar a redes, quién me va a ayudar. Todo esto, lo bueno del día de hoy es que, gracias a Internet y la potencia que tiene, podemos colaborar con cualquier persona del mundo. Y esto es algo que todavía no lo tendríamos de ver. Y algo como Google Drive o todas las herramientas digitales de gestión de proyectos que vamos a ver ahora que son gratuitas, es que hace 10 años no existía. Ni bien ni mal. Entonces, yo era súper rudimentario, pero a día de hoy, con el potencial que tenemos, es como súper inmediato. Y luego, claro, hay que saber colaborar. Entonces, realmente, se aprende y hay que tener una serie de actitudes y actitudes. No se lo vale con saber las cosas. Hay que saber cómo colaboramos entre nosotros y desde ahí cómo tratamos a la gente y cómo queremos que nos traten a nosotros. Todo esto es un juego de que nos tenemos que conocer muy bien. Es decir, tenemos que saber perfectamente cuáles son nuestras fortalezas personales para desde ahí poder ayudar a la gente y ser muy claros con decir, venga, esto sí que soy bueno y en esto no soy bueno. Esto tengo que delegar y cosas que nos pensamos que somos realmente buenos. Hay que decir, bueno, yo soy súper perfeccionista, una aspiración a la excelencia, esto lo vemos en los cursos de arquitectos y arquitectas que hacemos tanto de identidad y digital como de productividad. Lo vemos a saco. Gente que piensa que eso es una fortaleza, que está convencido y no se da en cuenta que el exceso de perfeccionismo es una de las mayores divinidades que tenemos y nos va en la contra de ir todo. ¿Significa eso que hay que hacer las cosas mal? No. Hay que hacer las cosas muy bien, pero la perfección, la aspiración a la perfección nos lleva a ser muy rígidos y estar siempre que las cosas tienen que ser como a nosotros se nos ha ocurrido y meter miles de horas y miles de horas que nadie nos paga para que todo sea pa, 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 que el cajetín que no sé cómo que la línea física que no sé cómo que todo sea que nos ha ocurrido a nosotros que luego en la obra pasa exactamente igual y metemos miles de horas en la obra que nuevamente nadie nos paga y todo eso tiene un coste un coste empresarial. ¿Se ve esto? Entonces nuevamente sobre todo esto hablamos muchísimo en el curso y hablamos muchísimo por ejemplo de el diagrama como herramienta de autoconocimiento y de saber muy bien cómo es el mundo que nos rodea y desde ahí ver qué fortalezas y debilidades tenemos y cómo las podemos ponerlo de una manera sinérgica y todo esto es realmente potente. ¿Se va entendiendo hasta ahora cómo van a poner a los tiros? Ponerme en el chat si va bien la cosa o si hay alguna duda o cómo lo veis. Si muy demasiado rápido si muy lento cualquier cosa que se os ocurra yo voy mirando. ¿Vale? Para nosotros conceptos súper importantes Simon Sinek nuevamente y dices bueno los que habéis llegado ya está aquí y dices vale ya me he quedado con el James Clear lo tengo claro que con este ya voy a muerte me compro ese librito y venga pues ahora Simon Sinek no hace nada gasto en el libro hay varios vídeos en internet y como incidir mucho en el tener como un planteamiento claro de las cosas es decir que es muy importante el qué pero tan importante como el qué o más y cómo y luego el por qué o para qué que a veces no es lo mismo que hay que jugar con el por qué y el para qué son las dos las dos preguntas pero están como ahí ¿no? y si nos centramos tanto en el qué somos arquitectos y arquitectas vale ¿y qué haces? arquitectura vale ya ¿y qué más? arquitectura ¿y a ti cliente te refiere? ¿cuál es tu cliente potencial? esto nos pasa muchísimo que mucha gente que tiene que la asesoremos lo que sea y se entroca aquí y es que no hay manera y yo paso del tema o sea si alguien está entrocado ahí que no venga con nosotros o que tenga nuestros cursos y en los cursos se va desenfocando desde ahí que se puede ayudar porque mi público objetivo todos los clientes cualquiera joder que no que el qué es importante pero es ¿cómo? ¿cómo eres tú? ¿cómo es tu servicio realmente? ¿cuál es el problema real que resuelves? porque si todos hacemos arquitectura y encima sube poca demanda la gente que quiera para la arquitectura no sirve el planteamiento igual servía en el 2003 o en el 2002 cuando nosotros aparecimos en escena en el 2003-2004 no nos planteábamos nada de todo esto pero precisamente éramos arquitectos les decíamos pues hacer arquitectura oye si es una casica va bien oye y de repente te llama otro el vecino no sé qué de la pinta oye había un concurso que te leabas contra 10 bueno 10 oye el concurso se trae a 1 pero ya está tenía sentido hacer arquitectura y darle la importancia a la arquitectura pero hoy no hoy es todo muy difícil desde hace muchos años es todo muy complejo y si no estamos bien mentalizados en todo esto esto lo trabajamos más en identidad digital ¿vale? pero entonces hay que tenerlo muy claro para que luego en nuestro tiempo digamos ¿vale? ahora somos realmente eficientes y productivos porque si no si no tenemos claro el para qué hacia dónde vamos la vamos al día ¿vale? entonces en nuestro caso aquí está yo todos los días nos paramos media hora para que los que es lo que vamos haciendo en cada día estén en armonía con los cómos cómo queremos hacer las cosas y que todo esto esté alineado con un para qué oye ¿qué queremos hacer este año nosotros? como Stephen Ivano ¿qué quieres hacer tú este año como estudio de arquitectura? y lo que tú vayas a hacer hoy, mañana, pasado que esté alineado y no puedes alinear todo pero puedes alinear muchísimo ¿vale? ¿se entiende esto verdad? pues por aquí y luego lo que os comentaba mirad bien cuáles son vuestras fortalezas reales a la hora de poneros en juego es decir muchas veces la gente es muy difícil ya no las debilidades eso es otro pero ¿qué cosas hacemos realmente bien? y no de manera mecánica o técnica no, no de manera personal ¿qué tengo yo? en este caso yo como Lorenzo ¿qué me diferencia del resto de las personas? ¿qué hago mejor que el resto de las personas? pues tenerlo como súper claro y cuando tenemos esas fortalezas esas virtudes cualidades como queramos llamarle bien definidas entonces vale ¿cómo las puedo poner en juego en un entorno laboral? de manera clara y siempre voy a tener que hacer cositas que no me gusten y cositas que no se me den bien pero digo vale cuando ya tengo esto mucho más claro por ejemplo este mapa que os doy aquí de Martin Seligman lo mismo escribir Martin Seligman fortalezas en Google y llegar a ir directamente a varios artículos te hace un mapa de 24 fortalezas algunas que si te han ocurrido que pueden ser fortalezas pero si yo soy una persona súper leal o si yo soy una persona súper curiosa o si yo soy una persona no sé cómo y todo eso son mis fortalezas vale las ponemos a juego y cuanto más evitemos la figura del llanero solitario mucho mejor nos va a ir es decir nos centramos en lo que hacemos bien e intentamos delegar o colaborar con gente que haga otras cosas que a más le pueden encantar y las pueda hacer súper bien y que a nosotros con el papel y estamos a tapar o cualquier cosa todo esto si no tenemos un claro conocimiento de nosotros mismos no va a funcionar bien y de todo esto evidentemente donde hablamos pues hablamos muchísimo en nuestro librito no os olvidéis que tenemos este libro de productividad os diría que lo compréis pero pero creo que ya no sé si se puede comprar porque creo que esa bueno ya no se edita más esto estaba hecho con Fundación Artea como esta editada Fundación Artea que trata y allá no lo tienen quizás en Amazon en algún sitio lo puedes encontrar pero bueno es difícil pero bueno aún así os animamos a que lo rastreéis un libro que hicimos hace un par de años está muy bien para lo que es unas primeras nociones de lo que es lo que entendemos nosotros por productividad es decir muchas de las medidas que van a salir en esta charla un poquito más desarrolladas pero no tan desarrolladas como en nuestro curso de productividad que es lo que os hablaremos al final de la charla un tema que para nosotros es clave estar muy bien organizados en lo que es time blocking lo mismo si no sabéis el concepto de time blocking cuando termine la charla no ahora os vayáis cuando termine la charla echarle un ojillo escribir en internet time blocking y veréis que al final es un poquito estar en la vida con más orden y disciplina es decir si decimos vale ¿qué hacíamos cuando éramos pequeños? nos ponían hasta el recreo siempre lengua y mate por decir algo a partir del recreo pues igual teníamos siempre gimnasia música y creatividad o plástica o lo que fuese ¿no? de las tardes bueno jugar o tal entonces como que nuestro día se dividía de alguna forma en bloques bloques horizontales también hay que dividir el día en bloques verticales es decir alguien dirá es que yo los lunes es que me va la vida porque yo llevo al estudio empanado a mí no me pongan en reuniones me pongas complejas en un lunes porque el lunes lo necesito para tapizar ¿vale? y habrá gente que no que empieza el lunes como si fuese una bomba explosiva y es el viernes cuando ya no pueden ni con las coplas entre viernes cero entonces cada día vamos a ver qué cosas nos podemos poner vamos a intentar ocupar las cosas y a veces que tenemos reunión de obra visita de obra y cuando nos llaman ¿vale? pues el jueves pues el jueves ¿cuándo lo ponemos? el martes el martes uno a las 9 otro a las 11 otro a la 1 otro a la tarde otro a la mañana que nos llaman otra vez porque hay una chorrada de no sé qué que el encuentro no tiene claro no te preocupes que yo voy a la obra ah no te preocupes como siempre tenemos esta cosa como súper disponible y somos tan espléndidos bueno controlarnos un poco en esto ¿no? vale ¿se puede solucionar con una llamada? no ¿se puede solucionar con un zoom? no ¿se puede solucionar con un vídeo? puede ir a alguien del estudio grabar y enseñármelo siempre hay diferentes alternativas pero vamos a concentrar las cosas es decir si yo puedo hacer todas las visitas de obra entre como decir entre el martes el miércoles y los jueves de once a una pues fantástico oye mira tengo dos o tres obras no tengo más la que era de vosotros no creo que tengáis veinte ojalá tengáis veinte pero para el común de los mortales que puedes tener dos o tres obras en marcha una pequeñita una más grande bueno lo concentramos y que no nos salimos de ahí que un día dentro de X tiempo oye que es que ir a la obra porque ya sabemos que evidentemente vamos que somos tan rígidos nosotros oye que viene no sé quién hay que quedar con el día a la tarde y lo que llaman el vídeo pues vamos pero en general como que el año de la obra lo que emplee la obra pues que sea siempre más o menos a la misma hora y ya para nosotros es como nuestro cerebro el que ah ahora entiendo hasta las once de la mañana hacemos tarea mucho más concentrado sobre el estudio desde la tarea de adelante a partir de las once de la mañana salimos fuera para para nuestro cerebro ya es claro con el tema de las hermanas lo mismo luego lo vemos ¿vale? que si no he puesto demasiadas cosas desde el principio y aquí os quiero contar por qué nosotros realmente escribimos este libro y por qué nosotros estamos tan metidos en temas de productividad la única razón que el reto nos mueve o la principal es tener más tiempo para nuestros hijos ¿ya está? y en última instancia tener más tiempo para nosotros y si encima sacamos unos ratos para nuestras aficiones mejor que mejor o sea si necesitas el bloque por ejemplo personalmente digo como está hablado con la cuñesca para organizarnos bien con los niños los martes a la tarde y hago bomba de humo y desaparezco hago mis cosas mis movidas quedo con algún amigo hago mis actividades ¿por qué? porque yo necesito una tarde de vida social y el resto de tardes estoy súper presente a todo lo que se pueda pero esa tarde hago bomba de humo para mí es muy importante otro día no pues yo quiero yo estoy muy presente todos los días pero a partir de las de 7 a 8 todos los días yo paro paro con el trabajo paro con la familia paro con todo y me pongo a tocar la guitarra porque es mi máximo hacer deporte porque yo sin hacer deporte me voy a apuntar al gimnasio y me comprometo conmigo mismo y esto lo alineo a objetivos más grandes para decir de 7 a 8 sí o sí lo escribo en el live blocking cuando lo escribimos y lo compartimos y lo hablamos tenemos mucha posibilidad de que nos pase lo mismo cuando pagas al gimnasio a veces pues voy y si tendrías que tú a correr solo pues igual dejarías antes de ir todos estos pequeños trupillos que engañan un poco a la mente pues vienen bastante bastante bien entonces por esta razón y porque vemos que hubo un montonazo de testimonios que hay algunos sin más que nos escribían de cómo les estaba ayudando el libro y cómo les ayudaba los artículos que escribían de utilidad y cómo está ayudando nuestro curso de productividad que está siendo la pasada entonces desde estas devoluciones que nosotros recibimos y decimos vale nosotros aquí que seguimos sabes que vamos a seguir aprendiendo y de hecho seguimos leyendo un montón y seguimos experimentando y seguimos probando y el tema de los hábitos y es un mundo entonces es un mundo complejo entonces ya vemos que vamos abriendo como diferentes puertas vamos como centrando diferentes cositas que creemos que os pueden ayudar a tenerlas en cuenta y uno de los principales problemas que tenemos los arquitectos y arquitectas es que venimos de una etapa juvenil o estudiantil yo diría que muy chunga pero chunga es chunga o sea ya no voy a entrar en si nos han tratado bien los profesores o no el tema académico que hemos escrito un montón en el blog o de cómo podría ser ahí no entro pero lo que sí que entro es en que no se me ha habituado a unas malas prácticas a unos malos hábitos increíbles que esto de estar dos noches sin dormir no pasa nada estar comiendo mierda sin parar durante una semana que sin pizzas que sin caje a tope que sin no sé qué y encima como sacando pecho llevo dos noches sin dormir mira que entrega bueno esta vaya a tope y encima a la vez hecho no sé qué madre mía que locura son estas o sea somos que es que venimos de eso entonces hemos integrado como que eso es normal así que luego claro como me he trabajado ocho horas trabajamos diez trabajamos doce para nosotros para otros nosotros que nos explotan nosotros que nos auto explotamos todos que nos dejamos auto explotar con los clientes un desastre entonces como estamos muy mal entrenados desde el principio pues hay que hacer el ejercicio de decir vale vamos a darle la vuelta a todo esto porque si no estamos siempre en el estrés de hacer miles de cosas y procrastinando sin parar porque claro queremos hacer tantas cosas y las queremos hacer también y no nos importa meter miles de horas que aquello es un caos absoluto en el cual estamos siempre perdidos siempre en las urgencias siempre apagando fuegos nunca sabemos cuál es lo realmente importante no tenemos tiempo para reunirnos con nosotros mismos es súper importante lo mismo que os decía aquí estoy yo todos los días para acá atrás media hora sagrada para saber dónde estamos qué estamos haciendo hacia dónde vamos yo conmigo mismo una vez a la semana una hora un día dos horas otro para revisar todos los proyectos y ver cómo va todo lo que tenemos entre manos si no nos paramos no sabemos lo que tenemos que realmente hacer y no hacer es decir existen dos procrastinaciones la buena y la mala estoy diciendo mucho de tu ¿no? porque al final procrastinar es dejar cosas para más adelante simplemente es eso no dice si son buenas o malas y la realidad es que todos queremos hacer mucho más de lo que realmente podemos hacer por lo cual procrastinar es imposible dejar de hacer lo que hay que hacer es procrastinar bien y decir hoy solo voy a hacer tres cosas hasta la 11 de mañana y a partir de ahí haré pues tres o cuatro ya está pero esas las hago y sé cuáles son las realmente importantes que no son las urgentes son las importantes ¿vale? todo esto requiere un ejercicio y requiere pararte porque si no te vas parando no sabemos lo que es importante lo que parece más importante es lo que es urgente que normalmente es el último correo si lo analizásemos fríamente seguro que no lo contestaríamos ¿se ve esto? por aquí por eso bueno hay diferentes herramientas está la matriz de St.Hover que os dará unas pistas para saber que es urgente que no es importante que es urgente que todo este rollo pero lo más importante es pararse si no tenemos ese tiempo de pararnos y alinear esos qué es con esos para qué es o por qué es estamos perdidos por mucho que hagamos una matriz por mucho que pensemos que sabemos en el día a día volveremos a ir como pollos en cabeza totalmente perdidos con el tema de los padrones de tiempo y todo el día con las alarmas los pitidos las notificaciones un desastre nuevamente en el curso hacemos ejercicios muy seguidos muy constantes muy medidos para que poco a poco ir dejando todo o sea no hay notificaciones no hay pitidos hay estructura es decir cogemos la autoridad de nuestra propia vida no estamos viviendo la vida de los demás y no estamos pendientes de que todos nos puedan llamar y cuando nos llaman siempre estamos disponibles no, no, no ¿qué quiero yo? ¿qué quieres tú? yo hasta las 11 no voy a coger el teléfono a nadie y ya está y si alguien me ha estado llamando significa eso que no le voy a llamar no a partir de las 12 de la mañana yo devuelvo tú, yo, cualquier podemos devolver todas las llamadas es casi posible que haya algo tan urgente un correo una llamada que no pueda esperar dos horas sin embargo esta autoridad dice no, no cerebro inconsciente subconsciente como quieras llamarle durante estas dos horas estamos para nosotros estamos para hacer eso que hemos decidido que es importante en el estudio y desde ahí llegaremos a otro nivel ¿se ve esto? si no estamos concienciados de esta realidad nuestro cerebro no nos quiere porque estará como siempre escribiendo tareas en la agenda en papel hoy no sé qué mañana no sé cuál quiero hacer me gustaría y ese me gustaría quiero hacer es una cosa muy pequeñita de todo lo que queremos hacer y eso es lo que escribimos y sin embargo en el día a día como lógicamente dejar mil correos pasar mil cosas como de todo el mundo loco no sabemos decir que no pues dice ahí va se ha pasado el día y no he hecho esto que quería hacer no he hecho lo otro y pum y la tarea pasa a un lado y pasa a otro y pasa a otro y así acaba el viernes empezó el lunes es lo que se llama tareas saltarinas alguien se siente identificado con esto de las tareas saltarinas que las escribimos en la agenda el lunes parece que la vamos a hacer uno la voy a hacer si la he escrito y acaba el viernes ponerme por aquí si os sentís identificados pues para evitar todo esto hace falta muchísima claridad y muchísima constancia a partir de allí ¿qué herramientas digitales nos van a ayudar precisamente a que no nos pasen todas estas cosas? es decir tenemos claro que la multitarea es un cuento que nos contaron hace mil años como que éramos capaces de poder hacerlo y es mentira foco sin pasarnos este proceso de foco tampoco funciona pero en general foco aquí y ahora es decir normalmente estamos en lo que nos pasó super metidos en el miedo a lo que va a venir es decir proyectando no proyectando como arquitectos sino proyectando desde la cabeza y nos cuesta estar y es aquí y ahora oye aquí y ahora ¿qué tenemos que entre manos? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿a dónde queremos ir? saber decir que no poner límites esto es lo que nos decía la autoridad saber poner límites aquí estoy yo aquí está el estudio aquí quiero llegar y no me voy a sentir impadido porque cualquier persona me pueda llamar a cualquier hora no puede ser que un constructor tenga el poder de cualquier hora de llamarme a cualquier momento o que un cliente me llame el viernes a última hora o el sábado a la mañana no esto ya no tiene que pasar más y nos tenemos que creer nosotros que esto tiene sentido y cuando nos lo queremos decir ah desde aquí podemos ir a otro sitio y a los primeros que nos tenemos que decir que no es a nosotros mismos porque estamos siempre llenos de ganas de hacer cosas y si nos ocurre una cosa wow esto es la bomba y voy a hacer esto a otra wow si esto también es la bomba entonces claro has terminado de hacer una y la has empezado a otra entonces ya has perdido la ilusión y la motivación de la primera pero estás con la segunda y mientras tanto ya estás pensando en la tercera y aparece no sé quién que también te dice no sé cuál también te ayuda a ti claro si está bueno si arquitecto arquitecta por supuesto que os ayuda a todos a todos y es como a todos y a todas no no a nosotros mismos eh para esto está muy bien lo apunto y ahora algún día pero no ahora estoy haciendo esto me concentro en esto termino esto a grupo divide y vencerá vale tengo un proyecto súper grande tengo un presupuesto súper grande divide y vencerá a grupa y triunfarás vale tengo que hacer llamadas a no sé quién o no sé cuál vale qué llamadas de este proyecto que llamadas tengo que hacer con la administración qué llamadas tengo que hacer de no sé qué bien vale la junto me voy a mi etiqueta de llamadas y el martes a la tarde o en la segunda parte de la mañana llamo a todo el mundo juntos vale todo esto claro es obvio que se haya mejor hacerlo así pero seguramente lo obvio se tiende a obviar y seguramente no lo haces pues son pequeños truquillos y dices vale pues lo voy a hacer lo voy a hacer porque es que realmente es mucho mejor vale entonces nosotros usamos un montón de herramientas digitales os vamos a hablar de algunas cosas que pueden servir os animamos a desinscribiros de todas las newsletters que anden por ahí es decir como es el correo lo vamos dejando por mis sitios el correo de traído el correo falso el correo de segundo el correo no sabemos cómo se entra y vamos dejando por mil sitios y de repente nos sabemos cómo se está llegando el correo está lleno de mensaje basura pues cambiar todo eso por ejemplo como viene una aplicación como Fitly en la cual realmente en un solo sitio me llegan todas las cosas me desuscribo de todas las newsletters menos de la de Steep y Bar no os olvidéis a estas salís todos suscritos vale ¿por qué? porque realmente es broma nosotros hacemos descuentos para nuestros cursos hacemos newsletters especiales que nos traen en un sitio o en un sitio que desde en cuando está muy bien entonces sabemos que vale la pena estar suscritos a nuestros newsletters pero en general las newsletters mandan cuatro cosas y listo entonces Fitly herramienta muy potente a partir de ahí vamos a guardar la información esto la usamos la secuencia Fitly Pocket si nos habéis leído alguna vez o nos habéis leído en el blog es muy interesante porque es muy rápida etiquetas desde aquí puedes compartir en las redes sociales súper inmediato pero bueno si no queréis usar Pocket pues lees directamente a Evernote y ahí tienes una herramienta fantástica que es gratuita que nos trae con la opción de pago que te da una serie de ventajas pero la gratuita está más que bien donde podéis realizar todo por carpetas subcarpetas etiquetas una maravilla o sea ya tenéis está para todos si no estáis gestionando vuestros proyectos de arquitectura con un gestor de proyectos si no lo estáis haciendo tenéis un problema y la gente que llega a nuestros cursos seguramente más de la mitad no lo hace por lo cual es muy probable que tú tampoco lo estés haciendo si ya estás usando Trello o estás usando Asana o estás usando alguna cosita de estas enhorabuena ya estás mucho mejor que la mayoría de la gente ponerme por aquí si queréis en el chat si usáis Trello o si usáis Asana o si usáis alguna otra herramienta de gestión de tareas o proyectos que esto también nos da pistas a nosotros entonces las herramientas de gestión de proyectos son gratuitas están ahí para todos hay versiones de pago que te dan más potencia pero si no habéis hecho nada coges Trello que es que la curva de aprendizaje es mínima y empiezas a arrancar con ello empiezas a organizar tus tareas hagas colaboras con gente es fantástico para que puedas estar realmente comunicado con tus colaboradores que sepa lo que tienen que hacer que tú sepas lo que ellos tienen que hacer todo ese sistema de un estudio de arquitectura tenerlo clarísimo en una herramienta digital Trello funciona muy bien es muy estable es muy inmediata no os vais a marear no os vais a marear ni os vais a liar que ya usáis Trello os animaría a usar Asana ¿por qué? porque Asana es más potente que Trello es decir Asana tiene todo lo que tiene Trello a nivel de tableros a nivel de gestión de tareas pero además tiene una interfaz mucho mejor y tiene más potencia a la hora de poder delegar y poder saber qué tareas tengo que hacer y qué tengo que hacer es mucho más potente a la hora de organizar los proyectos ¿vale? entonces tiene una curva de ventaja un poquito mayor pero yo os animaría sin ninguna duda a irse a la versión de Asana a partir de aquí por ejemplo aquí el chat te está comentando que Trello que parece muy complejo entonces que hay que usar WebKit claro WebKit es mucho más sencillo pero como gestor de proyectos no funciona es un auténtico desastre es decir puedes poner cositas una especie de lista pero para nada la puedes organizar para delegar bien a la gente no puedes organizar con proyectos como puedes hacerlo o en el mismo Trello digamos que es muy justito no es que sea un desastre para el mes pasado es muy justito las posibilidades que te da son mínimas en comparación a lo que te da la misma herramienta de Trello y Trello bueno en un momento dado aquí se puede liar pero vale la pena estar concentrado y intentarlo y si no ir directamente a Asana que Asana es súper potente y muy bueno lo bueno que tiene Asana es que cuando necesitas más a veces necesitas más potencia en el sistema de los buscadores cuando estudiamos arquitectura porque nosotros asesoramos también directamente a estudios de arquitectura no solo arquitectos o arquitectos que vienen a nuestros cursos sino un estudio de arquitectura que dice oye ¿cómo me puedo organizar? bueno pues vemos como les ayudamos a empezar directamente a usar Asana y seis o siete personas empiezan a usarlo y vemos cómo lo pueden hacer de una forma o pueden hacer de otra y casi siempre les animamos a terminar en la versión de pago ¿por qué? porque cuando ya es una cosa tan seria tan potente de varias personas pues lógicamente hace falta algo que te dé una solvencia y una contundencia y que no tengas ningún fleco el dinero que vale te mueres de risa en comparación a lo que te cuesta una licencia de AutoCAD o una licencia de Photoshop entonces pues bueno y lo que te da es muchísimo no sería que el otro no te dé pero esto te da mucho en comparación a la AutoCAD entonces por aquí es un poco lo que se animaría de hecho hay una herramienta que también es muy potente que está en Microsoft los que usáis Microsoft que esto es de pago también porque te hay un Microsoft Project por ejemplo para organizar bien los proyectos y las secuencias de los gráficos de Gart y demás pero ahí hay otra herramienta que es Microsoft Planner que compite de alguna forma con la enasana de la versión de pago y es perfecta es decir si alguien quiere tener un sistema perfecto de organización de estudio y arquitectura con cualquiera de las dos va a ir súper bien ¿vale? nuevamente si tenéis dudas con esto pues consultad con alguien para que os ayude a organizaros en este caso si os apuntáis a nuestro curso de productividad que os lo voy a contar dentro de poco pues esto lo tendremos totalmente resuelto y otra herramienta muy potente que usamos nosotros es una herramienta de comunicación interna que es como una especie de WhatsApp pero ordenado entonces en vez de estar usando el WhatsApp a nivel laboral que 6-3 en el estudio da igual hay montado un grupo de WhatsApp y normalmente es cumplir es por muchísimo mejor aceptar con Slack tendréis todo organizado tendréis todo por canales es todo igual de inmediato no tiene ninguna desventaja pero quitamos el WhatsApp y quitar los pedidos y quitar las notificaciones y el WhatsApp lo dejas más con temas personales y concentras por profesional en otro sitio yo personalmente además de todo esto puso una herramienta que se llama PatchBething que es una puta maravilla que te da una complejidad tremenda a la hora de organizarte tu día a día y tu vida y que además como os contaré ahora va de la mano del sistema GTD entonces es una herramienta brutal que usa mañana de personal además de usar la Sama de manera colaborativa con todos nuestros colaboradores ¿significa eso que tú la tienes que usar? para nada solo en el caso de que seas especialista en el PTD o que el PTD sea parte importante de tu vida si no lo ves olvidar lo acabo de decir pero que sepas que existe esta herramienta y que hay otras que son muy buenas pero que están ahí la que sí o sí te va a interesar es la herramienta del token es decir controlar las horas que metes en cada proyecto seguramente no lo sabes si preguntaba aquí en el chat les pregunto si abrí las horas que os lleva a hacer cada proyecto apuntéis las horas en algún sitio seguro que la mayoría de la gente no lo apunta no sabe cuánto tiempo ha invertido en un proyecto no sabe cuánto tiempo ha invertido en una certificación de obra no sabe cuánto tiempo ha hecho en la obra no sabe cuánto tiempo le lleva a evaluar cualquier cosa no lo sabemos entonces hay gente que sí que lo usa y bienvenidos al club pero la mayoría no lo usa entonces perdemos muchísimo control de lo que hacemos no significa que es para estar atados a lo que nos gustan las cosas precisamente es para saberlo y desde esa conciencia decidir si queremos hacer las cosas o no nosotros antes de montar nuestro propio estudio de arquitectura una de las cosas buenas que pedimos en el estudio de arquitectura anterior que estuvimos es la gestión de las horas de un estudio en una tabla de Excel que no era tan buena como esta herramienta de todo el por ejemplo pero era muchísimo mejor que nada cuál es el problema de apuntar en la tabla de Excel que de lo que creemos que hemos invertido el tiempo a lo largo del día fallamos muchísimo es decir yo creo que he invertido dos horas en el presupuesto ¿no? se dan dos horas y veinte o se dan una hora y cuarenta seguro que lo acercamos esto está científicamente demostrado ¿vale? hay estudios que lo analizamos pero bueno tú seas un punto crack y dices vale ya está tú lo clavas pero tú serás el resto de la gente somos un desastre con esto y si nos imaginamos lo que nos va a costar hacer las cosas es decir yo pienso que el presupuesto lo voy a hacer en dos mañanas dos tres o cuatro seguro porque somos muy optimistas en el tiempo que creemos que haremos las cosas y eso se soluciona midiendo no queda otra y con el tiempo te vas a acostumbrar y dices ah ahora sé que esto me cuesta cuatro mañanas y no me cuesta dos vamos sabiendo mejor lo que nos cuesta la prueba y luego decimos vale ¿cuánto tiempo he invertido con este cliente? espérate oye esto de las direcciones de obra que yo estoy cobrando a ver estoy cobrando un 8% por el proyecto estoy cobrando un 2% por la dirección de obra oye al final son X dinero ¿cuántas horas he metido en ese plato? me da la hora a 5 euros y la responsabilidad que tengo y entonces dices a mi niña pero que estoy haciendo bueno y luego tú decides si quieres sentir así o no y qué fracción tengo me dirás tú a ver listo a ver listo ¿qué voy a hacer? bueno apuntarte a nuestro siguiente curso de identidad digital global de productividad que ahí es donde enseñamos un montón de técnicas y prácticas para que nuestro estudio de arquitectura funcione como una empresa y a nivel de todo incluido las ventas seamos un poquito mejores ¿vale? entonces por ahí pero primero hay que ser conscientes del desastre que normalmente somos si no lo somos mal plato si no somos conscientes GTD GTD es la herramienta más potente de eficiencia personal como decía no es un invento nuestro evidentemente es un invento de digital es un sistema es decir este tipo que era mucho más listo que nosotros y mucho más listo que la mayoría de la gente se dio cuenta que las mejores empresas del mundo eran eficientes porque sus trabajadores hacían una serie de cosas y dejaban de hacer una serie de cosas es decir esto lo hacían bien y esto lo hacían mal a partir de aquí dijo vale voy a sistematizar qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer entonces luego el sistema no es tan complejo pero requiere una serie de rutinas de pasos que hay que hacerlo siempre sí o sí y si no los hacemos vamos mal algunos los haréis casi de manera intuitiva otros videohuegos por ejemplo a la hora de capturar no voy a contar aquí todo el sistema de GTD vale solo os voy a dar algunas ideas muy precisas si os interesa lo mismo hay un montón de blogs del tema os recomiendo muchísimo este libro de José Miguel Bolívar sobre deficiencia personal en GTD hacer a liberarte del estrés con GTD un libro estupendo su blog también está muy bien Optima Infinito pero ahí es un poquito más complejo lo que habla entonces una de las ideas bases la primera es decir quedaros solo con esto si queréis vamos a vaciar la mente vamos a llevar todo lo que tenemos que hacer y todo lo que queremos hacer a un solo sitio en nuestro cerebro tenemos un montón de cosas por ahí revolteando que nos gustaría hacer o que tenemos que hacer algunas están apuntadas en una lista pa 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 otra lista por aquí otra lista por aquí me dejo un libro fuera para acordarme que te pasa no sé qué me dejo los zapatos al lado para acordarme los temas creo que me voy a acordar de cumpleaños de mi madre y luego se me va a olvidar hacer preparar el regalo creo que creo todo creo tengo la bandeja de correos que el que lo lleve bien pues felicidades pero mucha gente tiene correos del sufristo con miles de correos o miles no pero decenas de correos sin abrir o mal abiertos entonces no sabes exactamente lo que tienes que hacer ni lo que no tienes que hacer bueno todo eso que genera estrés y caos tú eliges puedes vivir en el estrés y en el caos como hemos hecho la mayoría durante toda nuestra vida o puedes vivir en la disciplina en orden que no significa rigidez ¿ok? no significa esto es un sistema súper rígido en el cual hay que hacerse los casos de una manera y somos como unos como unos alemanos bueno para que se siente fendido bueno ¿me entendéis? como muy disciplinados y muy rígidos no precisamente de lo que se trata es de fluir pero fluir dentro de una estructura y la primera parte de la estructura es vaciar la mente y ordenar todo a un sitio todos los correos los transformamos en acciones que realmente hay que hacer y las llevamos a un sitio todo lo que tenemos en la cabeza que tenemos o queremos hacer lo llevamos a un sitio todas nuestras listas que tenemos por ahí que no sabemos de dónde está la recopilamos lo llevamos a un sitio ¿lo puedes hacer en papel? sí pero es muchísimo más recomendable en nuestra opinión hacerlo en un sistema online y tenemos todo ahí estemos desde donde estemos lo consultamos y tenemos las 100 las 200 cosas que queremos hacer en un solo sitio y a partir de ahí aprendemos a aclarar y a filtrar lo que él habla aclarar o organizar es ese rato que os decía que nos tenemos que parar todos los días sí o sí porque si no nos paramos a ver de todo esto que tenemos ¿qué es lo que realmente quiero hacer? ¿cuántos de vosotros ponemos el sede por aquí en el chat alguien que se levanta por la mañana y dice a ver yo voy a elegir solo tres cosas las tres tareas más importantes del día y con eso se ha vuelto y hasta que no termino esto no arranco el día escribirme ese llave y ya lo hace ¿vale? lo normal y se arranca el día y decir voy a ver qué tengo por el correo y bueno y a lo mejor empezamos contestando tres correos que son los menos importantes de todo el día se me ha ocurrido mientras tanto hacer no sé qué me pongo a hacerlo y dejo los correos pero mientras estoy haciendo esas cosas voy a hacer esta otra cosa y mientras me llama alguien por teléfono voy a coger y como ya tengo el teléfono la mano voy a meter en las redes sociales joder en twitter ¿cómo está el twitter? ay, mira un artículo interesante y en el móvil me pongo a leer el artículo y de repente me veo a media hora leyendo en el móvil un artículo de no sé qué que en realidad no tiene nada que ver con lo que yo estaba haciendo y esto es el día a día de la mayoría de la gente y esto es un desastre esto sí que es un desastre por eso GTD funciona también lo que te diré para ya tenemos todo ordenado vamos a aclarar vamos a ver todas las tareas que queremos hacer en un sistema dentro del sistema que esto lo explicamos en el curso de productividad para saber y decir no hoy solo voy a hacer tres cosas hasta la noche de la mañana y a partir de la noche de la mañana otras tres y ya está y sé que son las más importantes del día y estoy tranquilo y eso no se paga o mire y cuando me voy a la cama a la noche digo eh bien hice esas seis cosas fantástico no he hecho cien he hecho seis pero he hecho las seis que realmente yo quería hacer mi estudio necesitaba que yo hiciese y al día siguiente tenía que ponerlo a parar cuando arranco el día y me tenía que volver a reunir en este caso a la tienda para decir oye ¿dónde vamos? ¿a dónde queremos ir? ¿cuál es nuestro para qué? ¿os acordáis de lo de Simon Sinek? ¿cuál es el qué que queremos hacer hoy? ¿cómo lo vamos a hacer? ¿con quién? ¿vale? y todo esto todos los días como es una rutina es una disciplina lo organizas bien en franjas horizontales en franjas verticales como os decíamos en el principio del vídeo y esto funciona es decir GTD y el time blocking nos lo hablábamos los mezclamos y también los explicamos con mucho detalle y mucho cariño en el curso de productividad vale entonces como os decía si queréis un buen libro de productividad y no podéis encontrar el nuestro porque ya está descatalomado pues cogeros este que os he enseñado de José Miguel Bolívar que es un libro fantástico si no acordaros de hábitos atómicos poneros a leer como animales como bestias y cuando tengáis eso bien leído y la cabeza esté funcionando dejaros sentir que es lo que realmente queréis donde queréis ir como estáis realmente cuando ya tenéis esto claro la cabeza la emoción vamos a darle una acción una dirección clara unos hábitos y cuando ya empezamos a coger esos hábitos y tenemos mucha más claridad y nos contamos las cosas como realmente son y no como nos imaginamos que son porque nos contamos que la película que te flipas entonces ahora sí ahora realmente puedo ser más eficiente no sé si hasta aquí se ha ido pillando bien la idea la idea general si alguien tiene alguna truta completa que queréis aún temita que todavía desarrolle un poco más podríamos hacerlo vale si no os cuento directamente el tema que os quería presentar del curso con lo que me digáis terminamos el curso que empezamos como os digo dura 21 días os pongo aquí os comparto vale se ve ¿no? estáis viendo ahora todos la página web del curso online de eficiencia y productividad para arquitectos y arquitectas si lo estáis viendo que tengo a la duda el escape este que he hecho ponerme aquí que sí ok lo estáis viendo vale pues ya ves escribís curso en productividad este primer armo llegaréis a él ahora yo nos voy a dar la chapa sobre esto vale es un curso que nosotros lo hacemos con mucho cariño llevamos 5 ediciones es un curso que para nosotros es muy importante hacerlo no tanto por lo que nosotros nos disfrutamos que disfrutamos sino por las devoluciones que nos hace la gente cuando lo hace son 21 días que realmente da tiempo a que se produzca una transformación un cambio importante si os interesa entrar en la página web vale vais a ver ahí que está ahora todo bastante bien explicado hay un montón de vídeos de testimonios donde se va explicando los objetivos del curso es muy importante también la metodología como nosotros lo hacemos tenemos colaboradores que alberti darío normalmente que están muy pendientes de todo para que todo el mundo se sienta escuchado para que todo el mundo se sienta que está realmente atendido es decir es un curso donde en 21 días tienes atención personalizada cualquier duda que tengas se va a resolver tenemos un grupo de facebook que normalmente echa humo hacemos un segmento para aclarar cualquier duda un curso bastante potente bastante clarito vamos a ver quién es con el temario vale trabajamos un poquito lo que hemos ido hablando de time blocking el tema del foco hacemos mucho hincapié en cómo cómo hacemos todo el tema de evitar la procrastinación y centrarnos para nosotros claves con el foco vale 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 aquí me decís que os ha gustado mucho la charla que vale oro que no tiene desperdicio que es muy generoso gracias vale que me ha tomado para apuntes bueno fantástico bueno pues ya este curso el curso del fondo es desarrollar como hemos hablado vale hemos abierto además esto es así en productividad para nosotros es como hay como 10 puertas que hay que transitar alguien dice yo el tema de los hábitos no me he ejercitado hasta ahora vale pues es una puerta oye pero es que no me quiero ejercitar que yo soy una persona muy perezosa no quiero cambiar de hábitos no quiero levantarme antes ni después ni desayunar bien ni mal lo que quiero es usar las herramientas digital vale te vas a la puerta de herramientas digital y dices ¿qué puerta quiero abrir? herramientas digital ¿qué? la abres claro yo hablo dicho unas cuantas que hay y que a nosotros no funcionan pero te puedes poner a cacharrar con ella solo a ver qué pasa y al final llegarás a algún sitio pero a lo mejor te cuesta 100 horas seguramente si haces el curso lo normal es que me he de 100 horas entre lo que te vamos a explicar nosotros y lo que te pueden ayudar los compañeros pues te cuesta 10 eso sí de fácil oye que el tema de herramientas digital es que no que yo uso Trello que con el correo me apaño bastante bien que quiero saber eso de GTD vale te vamos a la puerta de GTD oye tacto GTD ¿qué me cuentas de GTD? pues te os cuento que es un sistema que solo en la teoría cuando hacemos el vídeo de GTD estamos hablando entre media hora una hora seguro de GTD solo de GTD y luego además hay que aplicarlo y demás ¿no? bueno por lo mismo puedes coger esa hora esa media hora con nosotros y luego pasarlo a la práctica o puedes ponerte tú a leer blogs de GTD coger libros de GTD y a ver qué pasa es así de sencillo todo se puede hacer solo de hecho nosotros mismos la mayoría de las cosas las hemos hecho solos es que para nada decimos que no se puede es que se puede lo único que generalmente es fácil entonces tú decides si quieres pagar algo de dinero porque no es un curso que sea caro en función de lo que vas a llevar o quieres ir solo tranquilamente avanzando en el caso de que quieras venir con nosotros de la mano bueno no os digo vais a tener aquí un montón de testimonios mirarlos que hay varios vídeos os pueden gustar mucho porque se refleja claramente que la gente está muy contenta nos vais a tener a nosotros y a nuestros colaboradores al pie del cañón la metodología que nosotros usamos es muy dinámica es muy fresca no somos nada chacas en ese sentido no es como esto de estar aquí hablando una hora sin parar nada que ver con esto en realidad o sea es una hora con mucho más de intercambio por eso creemos que somos facilitadores más que profesores y a partir de aquí el curso tiene 400 euros de precio y ya os digo vuelvo aquí a la presentación y en la promoción que os hacemos estos 400 euros se convierten en 200 es decir has llegado hasta aquí has visto el vídeo entiendo que si has llegado hasta aquí lo estés viendo en directo o lo estés viendo en youtube grabado esto lo vamos a dejar grabado entre hoy y mañana el pasado tenemos dos días tres como mucho para que en el caso de que mirando bien lo que es el curso que se tiene entrar en la página me convence este tipo el Lorenzo no me ha caído del todo mal nuestros colaboradores son nuestros colaboradores son todavía mucho más simpatios que nosotros con lo cual estar tranquilos ahí que vais a estar muy bien recogidos y tenemos unos vídeos y un material muy cuidadoso muy bien grabado con muchos textos muy interesantes y muchas dinámicas que funcionan y sabemos que funcionan porque llevamos cinco ediciones y las puntuaciones siempre son altísimas de las encuestas que hacemos la gente queda realmente satisfecha pero yo no voy a apuntar esto aquí más porque quiero que entrese la página y veáis los textos ya está los 400 euros se quedan en 200 tenéis dos o tres días mucho para mandar el correo a cursos estequenibablo.es o al del blog arroba estequenibablo.es aquí queráis ponéis promoción masterclass y si os apetece pues venís con nosotros de la mano ¿qué tal? contarles si suena bien el curso no suena bien el curso ha sonado bien la charla no ha sonado con lo que me digáis ya vamos a ir terminando ¿vale? y bueno muy buena charla gracias gracias Loren perfecto Belén Dubonik vale que le ha gustado mucho pues quería pues me alegro que os haya gustado la charlita me alegro que hayáis llegado hasta aquí eso es que ha tenido interés como os he dicho esto es solo la punta del iceberg a partir de aquí os animo con nosotros o si nosotros da igual a profundizar el tema de productividad porque realmente os cambia la vida que os cambia la vida para mejor es imposible que si seguís profundizando en esto dentro de un mes dos meses si realmente vais metiendo horas si vais viendo vídeos si vais leyendo cosas si vais si es proactivos vais haciendo cositas y dices ah vale este hábito ah vale lo del time blocking ah vale lo del foco ah vale lo de quitar los pitidos vais haciendo esas pequeñas cosas es que tu vida mejora mucho y por eso nos encanta esto de la productividad y luego dices y los arquitectos y esto que tiene que ver con los arquitectos y arquitectas esto sirve para todo el mundo efectivamente sirve para todo el mundo pero en el curso cuando lo juntamos en zoom vemos que nuestras miserias de arquitectos y arquitectas son particulares y tiene mucho que ver con esta no estrategia no no nuestra no estrategia empresarial y a veces pues llorar un poquito al equipo pues vienen vienen muy bien vale entonces yo os animo a que en nuestro curso o donde sea compartáis estas estas vivencias porque al final hay otra cosa que es muy importante yo quería terminar pero no puedo terminar sin decir esto eh normalmente en internet en los libros en todos los sitios incluso en la propia arquitectura nos contamos la parte bonita de la película en la arquitectura se ve claramente oye mi edificio por mejor o peor no es cierto oye es mi edificio si está más o menos cuidado hay que tener arquitectura decente y dice vale por lo que sea tengo una página web quiero promocionarme me gasto mil euros mil quinientos con un fotógrafo según el que sea y que me hago unas fotos bonitas y no sé qué vale y eso es lo que vemos en todos los blogs entras en plataforma arquitectura entras en disen entras en arquitectura entras en cualquiera en este pin y barro y vemos siempre fotos bonitas del final de obra fotos bonitas fotos del final de obra ¿dónde está lo que ha pasado en el edificio? ¿a quién le importan las fotos bonitas de la obra? ¿para qué queremos ver otro edificio terminado o más? ¿qué nos aporta en realidad? nada nada si arquitectura haya patadas ya hecha y publicada y se puede entender y para ser buen arquitecto no necesitamos saber lo que ha pasado en el último año o en los últimos proyectos y ver esa foto lo sabemos porque nos da la gana pero para ser arquitectos no necesitamos eso lo que necesitamos es saber qué ha pasado detrás de esas fotos y tenemos que hablar con la gente que nos diga oye ¿qué problemas tuviste tú en la obra? oye ¿cómo resolviste este tema? oye ¿cómo es ese proyecto de verdad? oye voy a ir a ver la obra voy a ver el final de obra voy a ver la obra terminada y ahí es donde aprendemos aprendemos del oficio de arquitecto aprendemos de arquitectura aprendemos de la vida pero si no nos quedamos con la imagen bonita y ya está a la que no sirve para nada todo eso ¿lo vemos dónde? que los cursos eso lo veo clarísimo cuando hacemos un zoom tanto en el curso de identidad digital como en el de productividad o en otros que hacemos cuando haces un zoom y de repente nos juntamos o hemos hecho los cursos físicos o lo que pasa es que últimamente pues ya está mucho más complicada la cosa cuando nos juntamos y decimos a ver oye estamos aquí diez arquitectos y arquitectas cuéntame cuéntame ¿cómo era esto? ¿cómo has hecho la propuesta de honorarios? oye ¿y cómo ha sido la obra? oye y sobre todo el que habíamos dicho ya están pidiendo las horas y ¿y cómo va la cosa? pues va a desastre o de medir las horas y de repente veo que tengo aquí cien horas metidas en una cosa que cobraba ni de euros es que no me sale a nada si estoy perdiendo dinero me la saco y nos lo contamos porque estamos en petit comité y desde ahí y dice ¡ah! esto me sirve porque va a empezar esta persona está haciendo lo mismo que hago yo no me está costando la parte bonita de la película y siempre he identificado va a empezar y dice ¡buah! no soy el único loco no soy el único zumbado que estaba así no soy el único desesperado no soy el único que lleva una noche sin dormir no soy el único que esta semana casi no ha visto a sus hijos pero yo no quiero esto en mi vida yo no quiero dejar de ver a mis hijos por la arquitectura o por lo que le llamamos arquitectura pero encima a saber lo que hacemos que es normal ¿por qué? se va a distinguir si cuando vamos arquitectura es construcción o lo que sea y como me pones a negociar mucho con un cliente una vez que te pegue la patada y te quedes sin nada y entonces ¡la va a quedado! claro que todo esto se entiende y cuando nos lo contamos te repites ¡ah! esto sí ¿y qué has hecho tú? para mejorar ¡ah! pues tú dices no sé qué oye lo que decía este pin y van no de esto a mí no me ha funcionado pero esto otro sí que me ha funcionado ¡ah! pues voy a ver si lo hago yo ¡pum! y se produce la magia la magia del curso o de lo que sea cuando nos lo contamos desde ahí funciona y dices ¡vale! ahora sí que puedo pasar a otro nivel ¿por qué? porque estoy en la verdad estoy en la autenticidad estoy en la transparencia y normalmente en internet estamos en todo lo contrario y desde ahí fuegos de artificio todo bonito todo lo vendemos parece que nuestra vida es fantástica y si entras en Instagram ya ni te cuento una mierda o sea ¡no! no es eso la vida y como cuesta mucho encontrar un sitio donde realmente nos sintamos identificados y donde realmente se hable de los problemas reales de la arquitectura de los arquitectos y arquitectos de los problemas reales de la vida que no nos han enseñado cómo vivir esta vida que nos han enseñado mucho conocimiento pero no sabemos cuáles son las cosas importantes cómo somos nosotros realmente no nos paramos a saber nuestras fortalezas nuestras debilidades lo que hablamos al principio y si no lo sabemos ¿cómo lo vamos a poner a juego en la red? ¿cómo lo vamos a poner a juego en un proceso de identidad digital? ¿cómo vamos a ser más eficientes en nuestra productividad del día a día? no podemos serlo porque no nos hemos parado y nadie nos enseñó entonces se trata de darle la vuelta a la cordilla y decir vale este mundo tiene las reglas del juego y no son fáciles de estar ahí pero si no las conocemos estamos perdidos o sea nueve de cada diez empresas que hoy se forman que hoy nacen dentro de tres años no van a existir sea ese estudio de arquitectura o no si eres estudio de arquitectura no serán nueve de cada diez serán mucho menos o sea no tenemos no tenemos probabilidades de que nos vaya bien a no ser que aprendamos que reaprendamos desde estrategia empresarial desde ventas desde marketing desde cómo reorganizarnos en un estudio de arquitectura desde cómo ser más eficientes nosotros en nuestro día a día y nuestro día a día normalmente no es nada eficiente ¿por qué? porque tenemos un montón de ideas locas de lo que se llaman ideas locas que hacen que nuestra cabecita esté bombardeada por miles de pensamientos pero no son los pensamientos efectivos no son los pensamientos que nos llevan de A a B porque tampoco nos hemos parado no hemos tenido ese pie aquí me estoy enrollando otra vez y la charla se había cagado y ahora me estoy viniendo arriba y parece que había empezado otra charla ¿no? me callo vamos de A a B no sé cuando tenemos nada a ver muchas gracias he llegado hasta aquí y yo espérate que yo tengo que terminar con esta foto madre mía ¿veis? esto esto lo puede pasar a mí por ejemplo una debilidad mía es que no se para la acabo de demostrar yo tenía la misma que he mirado mucha charla que hay sola de que me vaya a cenar con mis hijos y aquí ya de repente me había emocionado y estaba hablando otra vez y me decía bueno yo tengo esa tendencia esa es mi debilidad que mi debilidad a otros en este caso a vosotros pues bien que sigue alargando que estaba diciendo algo que es interesante pero no en este caso tengo que poder ver mis límites tengo que aprender a decirme que no a mí mismo porque si no estaría aquí hablando hasta la frontera noche y no ese es el plan entonces mi plan además no sé cómo ofrecer que a las nueve y media tengo que estar en la cama o casi entonces esa es mi disciplina para que yo mañana me pueda levantar prontito porque me va a hacer muy pronto y tengo unos hábitos muy concretos que no significa que estos hábitos que tengo yo te van a restar que no son los que a mí me sirven y como tengo un compromiso conmigo mismo a pesar de que tengo una tendencia a trabajar demasiado y a hablar de mil cosas y ponerle y emocionarme demasiado pum cierra por la puerta y hasta aquí hemos llegado muchísimas gracias porque luego pueden de hecho Darío está por aquí viendo el vídeo Darío que sale la foto Darío le voy a hacer una foto con todo el equipo pero ya esto no esto no puede ser tenemos aquí esta foto de nuestros colaboradores de hace un par de años porque cumplimos los 10 años que hemos de privarnos es una foto muy bonita que recrea un poquito esta cosa como más de familia que tenemos y que resume muy bien también la idea que os decía de que vamos a colaborar con gente con gente que sea baja con gente que sea apañada con gente que realmente valga la pena y si no saben lo que realmente quieres que sepan que aprenderán pero en el conocimiento se puede adquirir se puede aprender la actitud y la actitud no es lo mismo el talante y el talento no es lo mismo el talento no es tan importante el talento bueno si es talentoso bien si sabe de mucho bien pero es mucho más importante con qué actitud me enfrento a las cosas cuál es mi talante en la vida y nosotros procuramos rodearnos con gente que tenga este talante un poquito alegre optimista con ganas de dar un pasito adelante con ganas de que esto que se esté viniendo en nuestro caso es ayudar a otros arquitectos y arquitectas a que su vida sea un poquito mejor tanto con una mejor presencia en la red como con mayor eficiencia personal pues vamos a llevarlo a cabo y solos no podemos lo hacemos hemos llegado esta ha sido la webinar zoom de masterclass como queremos llamarle y seguiremos compartiendo nuestras cositas recordar que en instagram también somos bastante activos en general en todas las redes sociales y en nuestro blog en este privado seguiremos siempre compartiendo muchísimo material de valor si además apetece apuntarte al curso bienvenido bienvenida un abrazo chao 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 señal chao 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 comp rechto